¡Pica, pica! A guardar ¡A merendar! Esperad chicos, antes de ir a merendar, tenemos que guardar todos los juguetes ¡Vale! Amigas y amiguitos, os vamos a contar Se ha terminado el juego, ha sido divertido Ahora toca guardar A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver a jugar Y a guardar Cada cosa en su lugar A todos los juguetes les vamos a avisar Por mucho que se quejen, se escondan No se alejen, les vamos a encontrar A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver A jugar, a jugar A jugar y a guardar Cada cosa en su lugar Si alguno queda Si alguno queda afuera Si alguno queda afuera, lo vamos a buscar A guardar, a guardar Y con mucho cuidado Y con mucho cuidado Lo suelto de mi mano La encontré Solita en una esquina La galleta maría Que no encontraba ayer A guardar, a guardar Cada cosa en su lugar Sin romper, sin tirar Que mañana hay que volver A jugar, a jugar Y a guardar Cada cosa en su lugar